La noche no dura para siempre. Recuerden que Olguita es la coordinadora de Azuero del programa sociocultural Siembra de Lectores. Bueno, ella comienza la reseña, el tipo de análisis de esta manera. Los últimos años han sido una inquietante época de transformaciones, sin precedentes. Pareciera que han arrebatado a los seres humanos y los han aplastado sin misericordia bajo las llamadas ruedas del progreso. Toda la tierra gime sus dolencias, sus carencias, tanto afectivas como materiales. Y son precisamente esos los escenarios que toca la escritora Rosmarie Tapia reflejando ese inframundo amoral, sin leyes escritas, donde los códigos del silencio deambulan en el andar diario, donde las voces de mando no son las conocidas, sino aquellas que se producen en el dolor y el llanto. Ese dolor y llanto es la tinta que llena la pluma de la autora. Es la capacidad de gestos, lenguajes en espacios que hacen frenar, producir para su gran contenido real, con tópicos especiales dentro de una pirámide de jerarquía social. Es donde se desarrolla esta producción con lenguaje directo y veraz, porque permite palpar el detalle de nuestra sociedad de hoy en día. Y es así como un iceberg emerge la figura del pandillerismo y sus facetas. Y la mayor osadía de la autora es ahondar la corrupción y su mecánica de actuación beligerante y la afectación de la misma en nuestras sociedades. Con un manejo exquisito nos hace recorrer nuestra zona de selvas, claros testigos de situaciones fuera de la ley, pero adornando la misma con conocimientos históricos y geográficos para aliviar el peso vividas allí. La autora nos remonta al hecho histórico del interés global como de la caída de las torres gemelas en Estados Unidos, pero quizás con un propósito a través de su personaje, el paramilitar, donde hace plantamientos serios ante la versión explicada por su personaje. Creemos en una fórmula de aceptación, si se quiere o no, la puesta en marcha del nacimiento del nuevo orden mundial. Los famosos, los poderosos, los cuales han trazado planes maquiavéricos para el gran diseño global de la ingeniería financiera que abarca el control de los mercados, el mundo bursátil, el control del clima, los estupefacientes, creando así la corrupción en todos los miguiteles para finalmente producir el efecto dominó de nuestras débiles economías. De allí nace el revolucionario, el cual se ve desplazado de los planos de los gobiernos de turno y donde sus metas como profesionales son inalcanzables y en donde las precios de desigualdades sociales se abren cada día por la falta de respuesta a las necesidades básicas. Ejemplarizante resulta en traer a colación el síndrome de Estocolmo, pues ofrece comparaciones importantes en materia de comportamiento humano ante una situación de secuestro. El tema de la profesión del personaje principal amerita nuestra atención. El periodista investigativo, si hace de ello un apostolado, corre riesgo y ello alcanza hasta su descendencia debido a que en la búsqueda de la verdad toca y pisa callos y representa un peligro para quienes ejercen. Lo ejercen por vocación. Se palpa por igual la libertad de expresión que implica conceptos de sociedad y socialización, donde es vital socializarse, que como tema obligante busca integrar al individuo a la sociedad como tal y por ello conlleva un aprendizaje cultural. La obra tiene connotaciones emocionales porque en medida que cada personaje lanza al lector perfiles diversos desde relaciones matrimoniales con conflictos, maltrato, cuadros patológicos de depresión que son el resultado de los conflictos no resueltos. Finalmente, la materia unírica es de su soma importancia. Rosmarie Tapia transmite la comprensión de una escala de conciencia que va más allá de los lazos existenciales, esos que ni la muerte puede romper. El misterio del mundo de los sueños y aún el estado de la muerte están allí. El teléfono cayó de las manos del personaje, igual que cayó el telón de la obra de Rosmarie. En cada puntuación, en cada entonación, logra su producción el mensaje sublime de la emoción humana. Este es un análisis que hace Olcanelli Tapia de Reyes. ¡Excelente!